Hola chicos, justo me estaba por bajar unos videos ¿Saben que estoy haciendo? Estoy creando mi perfil ¡Bata! No me tienen cosa Chicos, ¿esta impresión es de ustedes o es impresión mía? ¡Bata! Miren que se va Ahí voy, es una amiga mía que se llama Monica Thor Pero en el barrio todos le decimos Moni Thor Llegó Conexión Mirinda y 7up Mandó un SMS al 1515 con el código que viene debajo de las tablas Y ganá todos los días internet gratis por un año Recarga de celulares y miniles de botellas gratis